La ex de Luis Miguel sabe que su público adora verla en trajes de baño, y así es como la mexicana celebra que este 2018 está por terminar. Araceli Arámbula ha compartido varias imágenes en Instagram, durante las últimas horas, en donde de nuevo vuelve a sorprender con un coqueto traje de baño. La actriz, estrella de Telemundo está despidiendo el año 2018 entre familiares y amigos, pero no sin antes presumir una de las figuras más candentes de la televisión latina. En este 2018 la actriz de origen mexicano conquistó las pantallas de la televisión hispana no solo con su belleza, sino también con su talento ya que también brilló en La Doña y en El Señor de los Cielos, una de las telenovelas consentidas de Latinoamérica. Pero también brilló en las redes sociales, gracias a que este año estuvo repleto de fotografías en las que la ex de Luis Miguel mostró sus curvas a más y mejor, y no solo con bikinis, sino también luciendo y presumiendo su ropa íntima con particulares fotografías y vídeos que causaron furor en Instagram, y en los programas del espectáculo. ¡Gracias!